¡Hola! Sean todos bienvenidos al universo de Mimi, libros mil sí, año nuevo, vida nueva, llegamos renovados, recargados, reyos, con buena energía. Comenzamos celebrando con cartas, regalos, cabalgatas, roscón, chocolate caliente, delicioso, tradiciones del día de reyes. Y hoy, sorpresa especial, sorpresa de Gaspar, poesía de Marisa Alonso Santa María. Mateo, por Navidad, escribió a los reyes magos. A los tres les escribió y pidió muchos regalos. A Melchor, una muñeca, un transformer y un camión. Y un patito musical, que le gustaba un montón. A Gaspar pidió un mecano, un puzzle y juegos de mesa. Un monopatín eléctrico. Y además, una sorpresa. Un tren con luz y sonido. Y un tambor a Baltasar. ¡Ay! El camión de bomberos. ¡No se vaya a olvidar! Y sigue, sigue escribiendo. Y pide muchos juguetes. Y antes de lo que esperaba, llegó la carta hasta Oriente. Arropado entre las sábanas, Mateo en la oscuridad. Solo piensa en esa noche. ¡El día se acerca ya! Y llegaron en camellos. Y al lado del nacimiento, dejaron los reyes magos. Dos regalos y unos cuentos. El patito de Melchor. El camión de Baltasar. Y cuatro bonitos cuentos. ¡Ay! La sorpresa de Gaspar. ¡Singarratum! ¡Marratavilla! ¡Vamos con la vitamina! ¡Un nuevo corazón para un nuevo año! ¡Siempre! Charles Dickens. Yo soy Mimi, la brujita de los cuentos. Compartiendo cultura desde el corazón. Suscríbete. Dame un like. Comparte mis videos con tus amigos. ¡Hoy cinco de enero! ¡Hoy cinco de enero! ¡Hay que dormir! Porque los reyes magos van a venir. ¡Atentos! Que la estrella de Belén guíe tu corazón. ¡Feliz Día de Reyes! ¡Brují besos! ¡Y chao, chao! ¡Hoy cinco de enero! 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 ¡Hoy cinco de